qué tal amigos ya llegamos te traigo una prueba de batería del 0 al 100 qué tal amigos y amigas de este tu canal como puedes ver tenemos aquí nuestro motorola one action al 0% se nos acaba de morir de hecho por ahí publique una historia en instagram donde estoy relatando este suceso y bueno pues vamos a aprovechar para ver cuánto tiempo se tarda en cargar del 0 al 100 por ciento tenemos aquí todos sus accesorios vamos a utilizar el cable de energía aquí tenemos este adaptador que viene de fábrica que bueno es una carga rápida pero no es como la del moto g7 plus vamos a ver si podemos conseguir ese adaptador para poder hacer una prueba cuánto tiempo se tarda con ese cargador de 27 watts este es un cargador de 10 watts es un poco menor más chavito más chiquito y bueno pues vamos a ver cuánto tiempo se tarda con este adaptador que viene fábrica aquí tenemos ya a nuestro amigo el cronómetro que nos lampareó por cierto que estaba muy brilloso bueno ya le bajamos un poco el brillo para que pues no oscurezca el ambiente el escenario bueno pues ya tenemos en este momento pues ya el cronómetro vamos a conectarlo en el momento y bueno pues aquí tenemos un voltaje de 110 volts y aquí vamos y arrancan pues ver ya está conectado el móvil iniciamos esta prueba cuánto tiempo se va a cargar cuánto tiempo le echas amigo comenta aquí abajo en el cajón de los comentarios te invito a que te des una vuelta en las redes en instagram facebook twitter donde también tengo ahí cuentas y estoy compartiendo a veces contenido ahorita llevamos 15 16 17 segundos y bueno pues ya ahí apareció el signo de batería por cierto perdona estamos cargando también el cronómetro porque se nos estaba muriendo y bueno no quiero que se me vaya a apagar en medio de la prueba en medio de este momento cumbre y bueno pues también perdón el cable el cable ya tiene sus ayeres y como puedes ver pues los materiales se van degradando no sé qué le pasó así como que se está pelando el cable pero bueno pues vamos a continuar con este otro reporte qué tal amigos pues ya llevamos 26 minutos 55 segundos y contando y vamos en el 25 por ciento de la batería como ves en 27 minutos casi media hora llevamos el 25 ok pues vamos a dejarlo hay un rato y ahorita volvemos vamos a ponerle un poco de pausa para que no sea tan largo que tal amigos pues ya regresamos con este nuevo reporte llevamos exactamente 41 minutos 17 18 y contando y hemos llegado al 38 por ciento de la batería así que pues todavía ni siquiera hemos llegado a la mitad ya llevamos pues ya llevamos pues ya 40 41 minutos para ser exactos qué tal amigos y amigas de gente bonita pues ya lo llevamos casi una hora llevamos exactamente 58 minutos 48 segundos y contando y hemos llegado al 55 por ciento de la batería vamos a ponerle pausa y ahorita regresamos qué tal amigos pues ya hemos pasado la hora llevamos exactamente una hora 19 minutos 50 segundos y contando y hemos llegado a la friolera de 75 por ciento de la batería ya hemos pasado más de la mitad ya vamos más para el 100 llevamos una hora 20 ahorita volvemos qué tal amigos pues aquí con este nuevo reporte hemos llegado a las 2 horas 2 horas 7 minutos 58 segundos y contando y vamos en el 96 por ciento de batería y seguimos con las 2 horas 16 seguimos con el 98 por ciento y ya vamos a estar un poco atentos para ver en qué momento en qué minuto llegamos al 100 bueno pues estamos en el 99 por ciento a la 2 horas 22 minutos 55 57 58 y contando ahorita regresamos con este último reporte que te crees amigos llevamos 2 horas 31 minutos seguimos en el 99 por ciento de la batería y fíjate que aquí exactamente en este momento 2 horas 31 minutos llegamos al 100 por ciento de la batería notaste el cambio si así es llegamos a cargar nuestro equipo del 0 al 100 por ciento en 2 horas 31 minutos 11 segundos y contando más o menos y bueno esto es con el adaptador el cargador de corriente del móvil con el cual viene de fábrica vamos a hacer alguna otra prueba vamos a ver si podemos conseguir el adaptador del moto g7 plus que es el más rápido del oeste y bueno pues si te gusta este vídeo pues dale un súper poderoso un buen like a este vídeo ya que me dará gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido en el canal si no estás suscrito o suscrita pues que esperas amigo suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad que tengas un excelente día pásate la chido y nos vemos en un próximo vídeo bye